¿Qué tal gentecita de YouTube? Aquí estamos con la lectura del capítulo 1473 de Hayebnoipo. Por cierto, subí un video hablando acerca de BluBlock y Hayebnoipo de las dos series en el tema de la suerte en el canal secundario donde hablo de otros mangas. Ese lo subí allí porque bueno, donde igual habla de BluBlock es algo ajeno a este canal, así que para que lo vean. Y hay hipo en el chat, no les dije, pongan hipo en el chat. Recuerden que estamos en directo y empezamos. ¿Su Pinau no es lo único que ha cambiado? Dice Oki. Se está acercando igual que antes, dice Kimura. Está como regallando a Takamura, como que se habría equivocado. Cuarto round, Rosario se ha lanzado hacia Machiba y podemos ver como Rosario va hacia delante. Machiba se planta. Machiba está listo para golpear también y vemos que ya está tomando su postura. Se planta de pie esperando encontrarse con Rosario. Round 1463, cabeza y puño. Esta será una batalla hasta el amargo final. Ojo, esto del amargo final ya es segunda vez que se dice en esta pelea. Que lo dice el comentarista, eso hay que tenerlo en cuenta. Esto lo está diciendo el comentarista, no lo está diciendo como un narrador omnisciente. Mántate calmado, espera que él vaya hacia ti. Allí golpea, piensa Hippo. ¿Con qué diablo vendrá? ¿Una derecha? ¿Una izquierda? Se pregunta Machiba. Vamos a alejar un poquito este panel. Ahí está, para verlo bien. Me gusta el dibujo. ¡Él está aterrizando con su cabeza! Ten cuidado, exclamita Gaki. ¡Oh! Cabeza y puño, finalmente. Finalmente, Rosario comenzó con las trampas. Intentando darle un cabezazo a Machiba. ¡Lo bloqueaste! ¡Ahora retrocede! ¡Ahora toma algo de distancia! Le dice el segundo Machiba a su pupilo. Machiba se está intentando alejar. Y le pone el pie. Le pone el pie. ¡Uf! ¡A nada! Hay gente que se cumple la predicción de que lo va a pisar. ¡A nada! ¡A nada! ¡Uy! Les va a meter un derechazo. Lo bloquea, le conecta el derechazo, pero fue bloqueado. ¡Sus piernas las han enredado! ¡Ay no! Suena gracioso. ¿Fue a propósito? Pregunta Sendo Sabamura. ¡Ojo la sonrisa de Sabamura! Bueno, eso es lo que pasaría contra un zurdo de todos modos. ¡Y el campeón no se detiene! Ahora está preparando un izquierdazo. ¡Otro cabezazo! ¿Cómo? Ah, está preparando un cabezazo también. Ah, ahí está. Le lanzó un cabezazo. Machiba lo esquiva. Y se le viene el izquierdazo. Que también lo esquiva. ¡Ojito! ¡Está lanzando golpe y cabezazos! La cabeza y su puño vienen a mí al mismo tiempo. ¡Qué dolor! Aquí yo creo que él... Quizás dijo como qué dolor en el trasero. Como una expresión de ese tipo. Y aquí en la traducción la dejaron así. ¡Claro! Está lanzando cabezazos y golpe al mismo tiempo. Para que pase como... A la que pasa ahí... Desapercibido. Otra vez. Pero algo que me choca... Es como que el público se haya dado cuenta de que venía un cabezazo. Y si el público se dio cuenta... Es raro que el árbitro no se dé cuenta. Pero bueno, sabemos que los árbitros... En Haya y Penopipo de repente son un poquito nulos. ¡Otra vez! Otro cabezazo. Esquiva el cabezazo. Y se viene el golpe. Que también lo esquiva. ¡Qué concentración! La demás esquiva. ¡Qué concentración! Y de nuevo le pone el pie. Ojito, pero... Bueno, tiene sentido porque... No se dan cuenta. No está haciendo como... No está haciendo algo... Descarado. No está haciendo algo descarado. No se llama referee. Bueno, referee, árbitro. Se entiende. El retador se tropieza mientras salta hacia atrás. Está en problemas por el bombardeo del campeón. Claro, para la gente simplemente se tropezó. No se están dando cuenta que le está cruzando el pie. Tal como dijo Sawamura. Es normal de repente que un diestro contra un zurdo se enrede en los pies. ¿Y esa? Intencional, dice Sawamura. Takamura. Takamura va a ser el que va a estar analizando las trampas en este enfrentamiento. Tal como dije, su peinado no era lo único que había cambiado. Está siendo mucho menos pulcro que antes, dice Takamura. Pasó de chico malo a pura maldad. Me gusta que aquí igual le den como ese taboque así de que incluso intimida entre comillas a Takamura. Entre comillas, entre comillas, para que no se lo tomen literal. Ay, qué pedazo de rostro aquí de Marcus. Me recuerda muchísimo a las escenas o paneles que le daban a Brian Hawk. Como cuando se acercaba riéndose bien enfermizamente hacia Takamura. Me recuerda mucho a eso. Normalmente se lanza, lanza un golpe y le evade. ¡Viene otro cabezazo! Ah, aquí lanzó el golpe. Un cabezazo. Y ahora se viene el cabezazo. ¡Ten mucho cuidado! ¡Ay! A ver. Y aquí termina el capítulo. Tendremos capítulo la próxima semana. Interesante que ya hemos empezado a llegar a las trampas de Rosario. Y creo que hay dos alternativas bien directas para el próximo capítulo. Uno. Que Machiba se come el cabezazo. Y dos. Que Rosario se come un golpe. La verdad. La verdad. Creo que eso es lo que podría pasar de aquí en adelante. Ojito, Tiago tiene uno de sus coloreados como todas las semanas. ¡Uy! Muy buen coloreado. Oye, Tiago. Tiago está mejorando muchísimo. Muchísimo. Miren esa calidad de coloreado. ¡Tagot! 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 Lo hiciste en tiempo récord. Muy, muy buen coloreado. A ustedes, gente. ¿Les gustó el capítulo? ¿Qué nota le darían al capítulo? Creo que es algo que deberíamos empezar como a discutir todas las semanas. ¿Qué nota le darían al capítulo? Y por cierto, muchas gracias por la adoración a Felipe Araya. Es genial lo que hace. Sigue así de radio. Ojalá algún día uso las mis canciones de... Closeas Faro Oficial. Si quieres, háblame por Instagram y me las mandas para poder verlas. Y que no se me pierdan. 7 de 10. Dicen por aquí. 6 o 7 de 10. 7 de 10. 6, 7 de 10. Creo que es en la media. Como 6, 7 de 10. Está más o menos en la media. Me parece bien. Creo que buena nota un 7. Es cierto que el capítulo podría haber sido mucho más largo. Y hubiese quedado mucho más interesante. Pero ojo, tenemos capítulo la próxima semana. Y... Finalmente ya Rosario está sacando lo que estábamos esperando. Así que yo creo que pronto podríamos entrar, entre comillas, a la recta final del combate. Y... Y poder pasar a lo siguiente y ver qué va a pasar también. Cómo va a terminar todo. Pero...